Luego de la pausa repasamos detalle a detalle de todo lo que esta noche nos lleva a Camino a la Gloria 2009. WWC se complace en presentar Camino a la Gloria 2009. Porque el camino más seguro es el del medio. Esta noche a las 8 y 30 en la cancha Pepín Cestero de Bayamón. Por el Campeonato Universal, el fenómeno, la maravilla. DJ se enfrenta a Mr. Wrestling, Steve Corino, acompañado por José Chaparro. En revancha de One and Only, Ray González se enfrenta a The Carnival Freaky Sarny. En lucha especial, traído a Puerto Rico por Ray González, Shane the Glamour Boy se enfrenta a La Pesadilla. En revancha por el Campeonato Mundial en Parejas, la artillería pesada Thunder y Lightning se enfrentan a Superstar Idol Stevens y a Mr. Hardcore Rico Suave. Arreglando cuentas, en su regreso a WWC, Orlandito Colón se enfrenta al macho dominicano de Siete Suelas, el Bronco. En un Lumberjack Match con Correas, el rey de la lucha libre, Chiquistar, se enfrenta al controversial Mr. Mag. Choca la vieja escuela cuando Ricky Santana se enfrenta al monstruo huracán Castillo. Por el Campeonato Mundial Femenino, Sarah Jey se enfrenta a Killer Kat. Tres contra tres, los aéreos Gárlidos e Irán Toa se unen al hombre bestia Angel para enfrentarse a Davana Pimpul Ricky Reyes, Mr. San Juan Tomy Diablo y al hombre belestilo Johnny Stouts. En una guerra en parejas, los gemelos de Yur se enfrentan a los adorables. Camino a la gloria 2009, esta noche a las 8 y 30 en la cancha Pepín Cestero de Bayamón. Entraba general 10 dólares, vendres de 11 años 5 dólares, te invitan.